La demanda del tetrapléjico Ramón San Pedro solicitando la eutanasia fue rechazada ayer por los tribunales por defecto de forma. Ramón, ¿por qué morir? Quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Solo hay una cosa pegada, que se te muera un hijo, que quiera morirse. Para juzgar a los que quieren vivir. Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir. Javier Bardem u Oscar-om nagrađenom filmu. Prema istinitim događajima. Život je more. U ponedjeljak u 21 sat na 2.